El intento de asesinato de la vicepresidenta es violencia política. Ella es una mujer que ejerce un liderazgo popular muy poderoso en la región, en América Latina, pero que también tiene fuertes referencias en Europa, que es admirada por muchas de nosotras. Y ella es una mujer que trabaja para transformar la sociedad y para que la gente pueda vivir mejor y pueda tener derechos. Y contra las mujeres que hacemos eso se ejerce, por parte de los sectores reaccionarios, una violencia política que en los casos más graves termina en el asesinato o en el intento de asesinato, pero que tiene otras muchas manifestaciones de escrutinio de la vida privada, de intento de destrucción de la vida personal, de generar discursos de odio para que la ciudadanía no valore tus propuestas, sino que te odie directamente y que tenga un rechazo hacia lo que representas. Y también es una mujer que en su actividad de representación política y popular está sufriendo lo que nosotras denominamos como acoso judicial y acoso mediático. Es decir, una campaña muy fuerte, orquestada desde sectores que están muy poco sujetos al control democrático, que son reaccionarios, que no quieren que haya avance en derechos, que no quieren sociedades que avancen en democracia, en justicia social, en reducción de las desigualdades, en derechos feministas, y que despliegan contra las personas que desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista o desde la política institucional, están en posiciones de liderazgo, campañas de acoso, no solo para que no nos merezca la pena luchar, sino también para disciplinar a las compañeras que van a venir después, porque ¿quién va a quererse poner en primera línea?